Número 1, Astra Calosa, José Blas Botello. Número 2, Quinn Agrida, Eddie Cuellar. Número 3, Beduna Do It All, Moisés González García. Número 4, City Sola, José Ángel Ambrosio. Número 5, Corona Eye Opener, Alberto Cerón. Número 7, Huapango Cash, Francisco Fernández. Número 8, Valentino Rubí, Juan José Soto. Es la tercera de esta tarde. Arrancan en 13 minutos, tenemos pista rápida. ¡Arrancan! Está despuntando por el centro, Beduna Do It All. Pegado al riel, está avanzando, Quinn aguerrida. Es un duelo espectacular, se adelanta Beduna Do It All con la victoria. Potranca, Colorado de dos años, creada en México por Alberto Balleres. Pertenece a San Lázaro de Arará. Entrena Simón Martín Hernández. Montó Moisés González García. Montó Moisés González García. Montó Moisés González García.